Chayanne ha pasado muchas veces por la radio Has estado en muchas oportunidades Estamos acompañados en giras, en conciertos, en viajes, en primeras filas, en toda nuestra cadena Revisamos el archivo y queremos saber Chayanne, ¿qué tanto se acuerda de las cosas que dijo? Acá en Radio Disney Pero bueno, atacamos Ahí vamos, a ver qué nos dice Chayanne Una vez se te preguntó ¿Qué carrera hubieras seguido si no te hubieras dedicado a la música? ¿Cuál fue tu respuesta? Atención, hay opciones A. Biólogo marino, siempre me gustó el mar B. Vivo en las nubes, creo que hubiera sido un buen astronauta o piloto de avión C. Carpintero, porque soy de buena madera Biólogo marino Sí señor, escuchemos la respuesta A ver, a ver Muy bien, escuchemos la respuesta De verdad que son bien amigos míos A ver Bueno, de primera, biólogo marino Siempre me gustó el mar, no sé por qué Entonces siempre me preguntan Lo de qué carrera Y la biología marina Por estar en el mar Que de chiquito mis padres me llevaban Es un doble Es uno que tenemos atrás acá Tenemos uno que te hace igual O sea, acá Te podemos hacer quedar bien o mal O sea, le hacemos decir lo que quiera Esta tiene que ver sobre los elogios Y las cosas bonitas que te dice la gente Cuando te preguntaron sobre tu reacción ante un elogio O cuando te dicen algo bonito ¿Qué dijiste? A. Estoy acostumbrado a que me digan cosas bonitas B. Ya nadie me dice nada C. Yo soy fácil para sonrojar La do Respuesta final La tres, la tres La tres A ver, a ver, a ver Escuchemos, escuchemos Yo soy fácil para sonrojar Y ahí lo tenemos Ahí tenemos la prueba Bueno Durante un tiempo Esta es buenísima Me vas a odiar Nos vas a odiar después de esta No, si siempre viene el palo Es la última, te prometo Siempre viene el latigazo Pero esta es muy divertida No sé por qué Internamente nos divirtió mucho esta frase Durante un tiempo Mientras grababas una telenovela Y vivías acá en Argentina Hablábamos en una entrevista en Radio Disney Sobre las facturas Y aclaramos a quienes nos siguen en toda Latinoamérica Las facturas es pastelería Repostería O sea, bollería Pastry en inglés Una variedad dulce, riquísima Se llaman facturas ¿Qué dijiste sobre las facturas? A No puedo ni verlas Son demasiado tentadoras B Evito comer carbohidratos Para no romper mi dieta C Qué ricas son las facturitas Hay Dios ¿Querés escucharlo? ¿Querés escucharlo? Ahora Dios que yo dije Yo sé que es la 3 Pero quiero ver cómo lo dije ¿Cómo lo dije? Escuchen Silencio Escuchen Lo dijo así Qué ricas que son las facturitas Muy lindo Muchas gracias Chavion Muy bien Pasaste el archivo Pasaste el archivo Puedo seguir viniendo Gracias 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 Gracias